¡Suscríbete al canal! Yo quiero ser feliz solo contigo, quiero amanecer dormido entre tus brazos, quiero, quiero tu vida, a cambio yo te doy mi vida. Yo nunca tuve nadie que me amara más que tú, por eso hoy siento que el cielo derramó su luz, por eso hoy, hoy sé que te amo. No falta nada en mí, ni lluvia ni aire, si te tengo a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, ya nada me falta, si acaso el silencio para pensar en ti. Yo nunca tuve nadie que me amara más que tú, por eso hoy. Yo nunca tuve nadie que me amara más que tú, por eso hoy, hoy sé que te amo. No falta nada en mí, ni lluvia ni aire, si te tengo a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, ya nada me falta, si acaso el silencio para pensar en ti. Si acaso el silencio para pensar en ti.